Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Son las tantas de la noche aquí en España cuando estoy grabando este vídeo Pero la verdad es que me parecía bastante interesante de comentar esto que está sucediendo en el servidor del PBE Que por cierto, mañana intentaré hacer un stream, tanto en Youtube como en la plataforma donde hacemos también streamings Para hacer stream de la Preseason Pero es que esto es la bomba Y si, como estáis viendo, esto no es un sueño ni es ninguna troleada A priori, aunque ahora vamos a analizar algunos tweets de un Rioter y demás Gente, el teleport o Riot Games estaría pensando, y repito, estaría pensando en eliminar el teleport en un futuro Y como hacerlo, añadirlo en estas botas de teletransportación o de teletransportación o como queráis llamarlo Porque vamos a ver, aquí son teleportación, ¿de acuerdo? El nombre en español Y es que prácticamente como veis, haría el efecto del teleport Pero mejorado, pero no mejorado por poco Mejorado por muchísimo Porque si os fijáis, tenemos pues que son 250 de vida Porque se hace con una gema, creo, o un cristal de rubí Y daría 45 de velocidad de movimiento Y ahora tendríamos el teleport que dice Canaliza durante 4 segundos el teletransporte a una ubicación cercana O a una estructura, es decir, una torreta Un guardián, un minion o un campeón aliado O un campeón aliado Y es que esto, amigos, mucha gente está diciendo No, es fulada, atrás, no sé qué Esto ya, de hecho, si no me equivoco Está en Wild Rift Y parece ser que Riot Games, las cosas que van funcionando en Wild Rift También las está incluyendo en League of Legends Como también viceversa Las cosas que funcionan en el LoL Las transportan también al Wild Rift Pero, 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 ha salido al paso Riot Ploxon, en este caso, diciendo pues básicamente esto Dice, lo siento amigos, supongo que esto se coló en la compilación Dice, no hay planes para enviar estas botas en este momento Repito, en este momento Es decir, las botas, tal cual Esto es una imagen extraída del servidor del PBE Las botas están, pero no están para usarse Porque realmente han estado testeando esto para el tema de la top lane Como veis que dice, fuera una exploración temprana para cosas de la top lane A no ser que, pero como veis, lo deja turbo abierto Yo creo, sinceramente, que puede ser que a lo largo de los próximos meses Porque también cabe recalcar de que no van a meter todo a la vez En el primer parche de la pretemporada Sino que irán mejorándolo E irán metiendo cositas nuevas Conforme vayan pasando los parches Podría ser que en un futuro Acabe llegando estas botas de teletransportación Y no solamente eso Sino que también tenemos un nuevo ítem Esta hoja Que la verdad es que parece que es un ítem más Pero que si os fijáis Vuelve a tener aquí incluso Pues algunas activas diferentes Y que realmente puede llamar muchísimo la atención Como ya os digo Vamos a estar muy pendientes A las cosas que puedan llegar al servidor del PBE Pero como ya os digo Esto sería bastante importante Y por eso he decidido Pues subirlo a esta hora Riot Games estaría eliminando Ese sería el titular En eliminar el hechizo del invocador del telepon Y meterlo en unas botas No sé vosotros que opináis de este cambio Me gustaría muchísimo que me lo dejarais en los comentarios Así que os leo atentamente Así que sin más Un super saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo amigos Adiós